Música Ayayay, ayayay, morenita como se divierte Ayayay, ayayay, con los ojos que van a la fuente Música Subí por la escalera, la boca me pico Subí por la escalera, la boca me pico Me cogí de las orejas, la cabeza me tomó Me cogí de las orejas, la cabeza me tomó Ayayay, ayayay, morenita como se divierte Ayayay, ayayay, con los ojos que van a la fuente La pedra como era calvo, me pillaba los mojitos La pedra como era calvo, me pillaba los mojitos Y su madre le decía, con los ojos que van a la fuente Y su madre le decía, con los ojos que van a la fuente Por allí viene Roque, por ahí viene la verdad Y llegando aquí Roque se acabó de bailar Se acabó de bailar, se acabó de bailar Por allí viene Roque, por ahí viene la verdad ¡Gracias!